Cosa más, ¿qué dice? Se te acabó la película. Se te acabó. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Que yo pa' ti siempre voy a estar. ¿Qué dice la peliculera? Se acabó la película. Machado, ¿qué es? Solillo, ¿qué? Solillo. Que yo no estaba enfermo. Que estaba en coma por tu amor. Y mantenía eterno. Creo que fue la presión. Al saber que me estaban viviendo. Cántele, 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 cántele. Que yo estaba en coma por tu amor. Que yo estaba en coma por tu amor. Yo sabía que en todas las balas. Muchas veces me ocultabas. Cuando la falta te daba. Tú con otros te testeabas. Ya todos saben el cuento menos yo. Hasta que te descubrí. Seguí siendo buena actriz. Mucha lágrima de aquí. Es muy bien. Cosa mala. Cuando te va a acabar. ¿Qué piensas? No sé qué piensas. Que yo pa' ti siempre voy a estar. No seas tan peliculera. No seas tan peliculera. No seas tan peliculera. No seas tan peliculera. Que yo rie un rostro. ¡Viene! 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 Se te acabó la película. Esto no rabeo la cena y reto perdió. Me quiere llamar a péroe. Ya no voy tanto es ridiculous Se acabó la película Estos logro la cena, mi grito perro Me querés llamar, pero ya no voy tanto es ridiculous Verda, ya no estás dejándose Verda, ya me muestro Bahía el que me muestro Te lo tírate ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Chao! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Se te acabó la película! Esto, no la voy a hacerme y esto perdió Me quería llamar, pero yo no volando es ridícula ¡Se te acabó la película! Esto, no la voy a hacerme y esto perdió Me quería llamar, pero yo no volando es ridícula ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! que pare el triple lifto perdió. Me quiere llamada pero ya lo voy. Es ridícula, ridícula, withdraw. Se te acabó la película. No grabas, en el libreto lo perdió. Me quiere llamada pero ya lo voy. Es ridícula, el pueblo ya te está dejando. Si agarra la película. Crece que acabó la película. No grabas, seno. El libreto perdió, me quieres llamada pero ya lo voy. Offín,rea de los pirafonds. Me quiere llamada pero ya lo voy. Eh otros estoy. ¡Que rato con el amigo para J.C. ¡Oye J.C.! ¡Adiós! ¡Ahí me voy a llamar! ¡Y a través de mi chapa! ¡Y en 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12! ¡Se acabó la película! ¡Testo no grabó la cena! ¡Y Gretos perdió! ¡Que me querés llamar a jugar uno por el tambor ¡Por la escuela se está dejando! ¡Se acabó la película! ¡Testo no grabó la cena! ¡Chupo, chupo, chupo! Me quiere llamar, pero yo ando volando ridícula El vuelo ya te está dejando Se te acabó la película No grabo la cena, el libreto perdió Me quiere llamar, pero yo ando volando ridícula El vuelo al ver con Sobrino y el Jarvis Ricky Flow, Paco e Iriarte Locándalo, Leonardo Iriarte Loander Es�ن aspirante Si te acabó la película Esto me Andrew Tom Me quiere llamar, pero yo ando volando ridícula El vuelo ya te está dejando Se te acabó la película Loander Es surplus Me quiere llamar, pero yo ando volando ridícula El vuelo ya te está dejando Se te acabó la película Esto, no grabo la cena, el libreto perdió Me quieres llamar ahora, pero yo no volo Soy ridícula, el pueblo ya te está dejando